Y ahora me gustan los colores ¿Y qué colores son? Las colores, los ojos, los ojos, los ojos y los ojos Uh, cada mañana me siento bien porque me da la gana Uh, hoy sigo vivo, no necesito nada más para despertar Uh, cada mañana me siento bien porque me da la gana Uh, hoy sigo vivo, no necesito nada más para despertar La La Mañana Ya, 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 ya. Ya, 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 ya